Lo empecé a apretar con el tema del departamento. Falta una semana para que vence el contrato y él como si nada. Así que le pregunté qué pensaba hacer. Se puso a tartamudear como un estúpido. Yo me enfurecí y comenzamos a discutir. Me puse como loco. Le dije que yo por lo menos la respeto todavía. Y que no le ando revisando las cosas como ella a mí. Me respeta. El hijo de puta dijo que me respeta. Hay que hacer caladura. ¿Sabés qué? Sos un mentiroso. Un cobarde mentiroso. ¿Yo? Sí. No te lo permito. No es cierto, casón. No te metas con eso. Me meto todo lo que quiero. No tenés derecho. ¿Por qué? Lo estoy trabajando en análisis. ¿Y? Y es una cuestión entre mi analista y yo. ¿No es cierto, señor? Y a mí qué me importa. ¡Mirame cuando te hablo! Entonces se lo dije. Quise responder algo. Pero ya era hora de salir para acá. Y se fue. ¿Qué crees, Diana? ¿A vos? ¿Te quiero a vos, Juan? Bueno, Diana, me parece que... Sé que es una locura. Diana, por favor. Déjame decírtelo. Siempre estuve enamorada de vos. Pero más aún desde que me pegaste. Sí, desde que me pegaste. Ahí me di cuenta de que había algo entre nosotros. Una pasión. Loca, despedida. Desde ese momento no puedo dejar de pensar en tu boca, tus labios, en tu piel. Yo sé que para vos es una situación delicada, Juan. Pero si te gusta, si nos gustamos, sé franco, Juan. Decime que te gustó. Mejor no hablemos, no hablemos. Tal vez sí volverás a pegarme. No, Diana, no. ¿No? ¿Es que tengo que avergonzarte de ser mujer? Decímelo entonces. Lo va durando, ¿no? Ausiento a los hombres, ¿verdad? Es que no soy atractiva. Ni siquiera un poco. Soy desagradable. Huelo mal. Soy desagradable. Huelo mal. Tengo que dejar de fumar. No, David. ¡Suéltame entonces, vamos! ¡Suéltame, por favor! ¡Déjame que me amas! ¡Déjame que me amas! ¡Déjame que me amas y se ha suelto! ¡Vamos, vamos! Aunque no sea cierto, necesito que me lo digas. Diana, por supuesto que te quiero un... ¡No! Pero no me oír eso. Diana, no. Ay, ¿te calentas? No. Te caliento, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Decime si te caliento. Al menos eso sí puedo conseguirlo. ¡Oh, no! No, no, no. Se lo voy a contar a Carlos. Le voy a decir que usted calentas todo bien. Me pregunto que nos gustamos. No, 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 es una estupidez. Ay, ¿por qué no tiene algo de cierto, acaso? ¡Irpa, de alguien! Para advertirle, ¿por qué no llamó? No hubiera sido peor. ¿Usted me está ocultando algo? ¿Usted por qué está tan seguro? Esa es terrible, doctor. Si ella lo provoca de ese modo, ¿él sería capaz de...? No, él no sería capaz. Carlos es incapaz de cometer un asesinato. Loco no. Está patológicamente imposibilitado de tomar ningún tipo de decisión. Invento una excusa, solo es... Le conté todo, doctor. Le conté todo, todo. Consultorio. Hola, doctor. ¡Cardos! Doctor, doctor. Qué cosa terrible. ¿Cardos está bien? ¿Se siente bien? ¿Qué pasa? ¿Quién aquí? Es que la buñalera, la buñalera está en el piso. Está tirada al frente mío. No, Carlos. ¿Qué hizo, Carlos? ¿Pero qué hizo? Pero... Nuestro contrato médico-paciente no tiene absolutamente nada que abre con el que usted acaba de hacer. Así que le pido que se tranquilice, que vaya a la policía, que ahí le van a decir cuáles son los pasos a seguir. Yo ahora voy a cortar el teléfono, Carlos, ¿eh? Voy a colgar, ¿sabés? Porque yo hace rato que debí haberme ido. Y le pido que, por favor, no vuelva a llamarme, Carlos. Adiós, ¿eh? No, pero es que todavía no está muerta. ¿Cómo es que todavía no está muerta? No, se está desangrando. No, parece que se está desangrando. Yo solo quería. Es que no puede moverme, doctor. Estoy paralizado. Necesito una de sus inyecciones. No, no puedo ir para allá, Carlos. ¿Cómo voy para allá? Es horrible. Es algo por todos lados, doctor. Es horrible. Es un espectáculo horrible. Yo no quería. Le juro que no quería. Yo no quería. Yo no quería. No quería. No quería. No entiendo cómo pudo pasarle algo así, doctor. Estaba desesperado, doctor. Yo estaba desesperado. ¿Y qué le más yo pagara por eso? ¿Cómo podía tolerarlo? Y ese es el culpable. Él tenía que darle el alta. Él tenía la obligación como analista y como amante. ¡Pero se lo regalaste a ella! ¿Qué cosa, Carlos? Sabías como preguntaba. ¡A mí no lo hubo! ¡A mí nunca me regalaste nada! ¿Cómo nada, Carlos? ¿Y el peluche? ¡Qué gente! ¡Qué gente! ¡Qué gente! Carlos, ¿estás ahí? Carlos, ¿qué hicimos? Carlos, qué cosa terrible hicimos Acá estoy jugando Ay, Carlos, Carlitos, mi amor, ¿estás bien? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada Nada ¿Nada? Perdona, Juan ¿Pero qué pasó? ¿No era que se estaba desangrando que le ibas a terminar de matar que... ¿No es cierto? ¿Me metiste? ¿Me metieron? No, casi todo fue cierto ¿Qué cosa? Lo que te contamos, lo único diferente fue el día ¿De qué estás hablando? Que no fue hoy que me enteré de todo como te hice pensar ¿Cómo que no fue hoy? No, la discusión la tuvimos ayer, Juan Sí, aunque es cierto que peleamos, como te conté Incluso que había pensado en dejarlo ¿Qué? ¿Eh? Ya te dije que me perdonera, Juan Pero yo no voy a aceptar que me abandone, Carlos ¿Vos tenés que venir conmigo? ¿No ves que no puede, Juan? ¿Por qué no? No es tu paciente Pero es mi vida ¿Vas a perderla, entonces? Estás en perda, Diana Juan, no le hables así, Juan Por favor Esa simulatra enamorada de mí ¿Pensás que no fue cierto? ¿Me usaste? Claro, eso pensás No sabes cuánto te amé, Juan Ni cómo tuve que luchar contra eso ¿Ah, sí? No Me di cuenta de eso y de que necesitaba a Carlos Que lo necesito, desesperadamente Tuvo que pasar todo lo que pasó para que me diera cuenta Para que nos dieramos cuenta Ya no habrá más engaños ni mentiras Esta fue la última Y la más bella porque me devolvió de Carlos Y ahora ya nada va a poder separarnos Porque ahora sabemos que no suele una pasión Para estar juntos No, bella Son cosas diferentes, Juan Son amores diferentes Yo no te voy a negar que lo que vivimos fue maravilloso Eso, dalo por sentado, es así Pero...